Voy a aparecer aquí con una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable, ¿y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión, ¿todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl, de su empresa protegida, sí, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos. Nada más que lo aclaren y además el que nada debe, nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y ya basta de simular, porque este señor Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones sólo en contra de nosotros, incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas han resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero.